Hoy valdría la pena recordar esta frase, cuando Dios te quita algo, Él siempre lo reemplaza con algo mejor. Dios te bendiga grandemente con este aguacero de amor. Bendiciones y más bendiciones, un abrazo para todos mis amigos de Isla Bonita, de San Pedro de Belice, que nos dicen, yo soy gente del camino. Lo mismo nuestros amigos de Dos Quebradas, Risaralda, la gente de México está levantando la mano y está diciendo, nosotros estamos llevando los aguaceros de amor, soy gente del camino. Puerto Rico, New Jersey, los amamos, los bendecimos. Gracias, gracias por decir, yo soy gente del camino. Ayer hablábamos de quienes eran la gente del camino. Bendiciones y más bendiciones, saludos de mi esposita. Hoy, fíjate, empecé con una frase, perdónenme, no sé quién es el autor, pero me encantó. Cuando Dios te quita algo, Él siempre lo reemplaza con algo mejor. Y eso, si vamos a la palabra, Joel 2.25, fíjate bien, dice, yo les restituiré, yo les restituiré, yo te restituiré los años que comieron la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Dios es un Dios de restitución. ¿Sabe? Shalom es la palabra en hebreo que significa restitución, significa reembolsar, significa reparar, significa devolver atención por completo. y tal vez tú, como muchos de nosotros, haya algunas cosas que te haya arrebatado, la injusticia, personas, la vida, en fin, lo que tú creas. Y Dios te concede muchas veces, no lo que quieres, pero sí lo que más te conviene. Y después uno lo entiende, dice uno, ay, yo quería, pero te da siempre lo mejor. Es importante aquí en esto de la restitución, uno arrepentirse, por supuesto, arrepentirse. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Pródigo significa derrochador, ¿no? Y él se preguntaba, como nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y qué va a pasar con estas decisiones malas que tomé? Porque fue culpa mía, con esta vida desastrosa que he llevado, ¿sabes? Y hay mucha gente que dice, no, pues yo no voy a ser restituido nunca, porque pues me la embarré. La palabra de Dios, fíjate, me encanta, porque es un manual de vida, dice, es aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, dice Isaías 59.1. Dios siempre está allí diciendo, ven, tranquilo, yo sé que le embarras cada día, pero yo estoy aquí. No se ha cortado como nuestros hijos, que pueden tener días malos donde no hacen lo correcto, pero nuestra mano, nuestro corazón no se ha endurecido para seguir oyéndolos. Acuérdate del hijo pródigo, después de despilfarrar todo ese dinero, el padre estaba allí y él volvió arruinado, avergonzado, y lo único que quería era comer, porque tenía hambre, y trabajar allí con los criados de su papá, pero el papá, ¿qué dijo? Cuando lo vio, le dio un abrazo gigante, ¿y qué le dijo el hijo? Perdóname, perdóname, me la embarré, me imagino que le diría, no merezco nada. ¿Y qué pidió el papá? Que lo vistieran con la mejor ropa, que le mataran la vaca más gorda, que le pusieran el anillo. Ese hijo fue restaurado como hijo y como miembro de la familia. Eso mismo tiene Dios para ti. Eso mismo Dios tiene para todos los que nos arrepentimos. Decimos, padre, yo vengo a ti arrepentido, perdóname por lo que he hecho, y Dios te va a poner el mejor anillo, y Dios te va a poner la mejor túnica, y Dios te va a tratar como el primer día, porque su amor se mantiene, su amor no se agota, su amor no se acaba, a pesar de nuestras embarradas diarias. Ese es el Dios en que yo he creído, un Dios que me castiga todos los días, porque si no, apaga y vámonos. Y entonces la tarea de hoy es orar sobre las cosas que tú crees que deben ser restituidas. Por supuesto que estén alineadas con esa voluntad de Dios para tu vida, porque el tiempo de restitución empieza. Así que empieza a mirarte con ojos de restituida, de restituido. Todo lo que Cristo dijo que puedo hacer, lo puedo hacer, puedes decir. Todo lo que Cristo dijo que puedes tener, lo puedes tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo bueno y lo malo. Todo lo que Cristo dijo que debo hacer, entonces lo debo hacer. Hoy es tiempo de que llegues allí, que te veas restituido. Lo dice la palabra, yo te restituiré. Dios te va a dar algo mejor. Créelo, para ser bendecible tienes que ser, para ser bendecido tienes que ser bendecible, tienes que tirar la mano. Cree que Él te va a restituir. Ya te perdonó, ya olvidó tus pecados. Y cada día te perdona, porque nuevas son su misericordia. Allí con tus palabras, dile papito Dios, yo me arrepiento de lo malo que he hecho. Tú sabes que cosas he hecho mal Señor. Y hoy Señor, yo vengo a ti para que me perdones Dios. Yo me arrepiento Señor. Señor, y doy la vuelta a eso que no te gusta, que es fea. Señor, mi imagen contigo Dios. Yo te prometo hacer mejor esfuerzo y necesito de tu ayuda para darle la espalda Señor a eso que no te gusta. Y yo te pido restitución, yo te pido recompensa, yo te pido devolver por completo Padre Santo lo que he perdido Dios, lo que la vida, la injusticia. Que me repare Señor este daño y esta herida papito Dios. Tú dices que restituyes Dios. Y dile, yo creo que me restituyes. Yo creo que me restituyes las cosas emocionales, materiales y que me das mucho más de lo que yo puedo o alcanzaré a imaginar Dios. Porque tú, tú das más Señor de lo que nosotros creemos. Gracias Padre Santo. Gracias por restablecerme. Gracias por devolverme el gozo, la alegría y la esperanza para confiar en un Dios como tú que restituye a sus hijos que se arrepienten. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios te bendiga con este aguacero de amor. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo estoy contigo en cualquier lado, en cualquier momento. Y yo te restituiré. Que tengas un día maravilloso.